La producción de meladura de caña a escala industrial inició en el central Roberto Ramírez Delgado, una de las fábricas de la provincia de Granma, que se incorpora a los procesos fabriles en la región suroriental de Cuba. Esta nueva modalidad significa para los agroindustriales del municipio de Niquero el reinicio de las acciones productivas tras cerca de dos años sin insertarse en los periodos de zafra en el país. Nosotros vamos buscando que esta producción de melado tenga las características de calidad para que no sea una producción que se enfermente, que se eche a perder fácilmente e incorporamos un grupo de trabajadores con nuestro. Hoy tenemos alrededor de 100 trabajadores nuestros incorporados a la fábrica y nosotros tenemos oportunidad de 45 nada más. Alrededor de 7.000 toneladas de melado de caña tienen previsto obtener en este central Granmense en lo que resta de 2023, cuya comercialización permitirá favorecer la producción de derivados como bebidas y alcoholes, así como emplear el surtido en las fabricaciones de la industria alimentaria, el uso doméstico y como alimento animal. Con esto se garantiza que se aproveche la caña que no se ha podido moler para la producción de azúcar y una caña que está prevista para estas producciones derivadas. Con esta meladura se puede encadenar aquí con la industria local, nosotros del municipio, con las producciones diversas y el exceso que se pueda producir o grandes producciones que se hagan, la vamos a destinar a la producción de alcohol. Como veremos para la destilería que tenemos en Colina y producciones de alcohol y ron y otros derivados que se pueden hacer allí que encadenan con la industria alimenticia, la producción de alimentos, la cobradura. Después de un amplio proceso de reparaciones industriales y enfrentando las limitaciones con la entrada de recursos, los trabajadores del Roberto Ramírez lograron arrancar con esta producción. En todas las acciones acometidas fue imprescindible el talento innovador y la implementación de alternativas técnicas para el engranaje y funcionamiento de la maquinaria. Siempre tuvimos la corazonada que íbamos a llegar, que íbamos a cumplir y que Roberto Ramírez iba a resurgir de los centrales paralizados. Hoy es así, nosotros nos faltan pocas cosas ya para estar listos para la producción de azúcar. Así que tenemos una línea fundamental ahí del sistema vacío, algunos condensadores que tenemos que trabajar, una caldera que tenemos que trabajarla, pero el resto de la industria ya está listo para vender a contiendas. El reinicio de las operaciones industriales en el central Roberto Ramírez Delgado, en el municipio Granmenza de Niquero, para la producción a mayor escala de meladura de caña, demuestra el empeño de su colectivo para retomar las acciones fabriles y aportar al país desde la añeja fábrica que es tradición y orgullo por más de un siglo en esta región del suroriente cubano. Desde Granma Inés Castro Machado, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.